amiguitos amiguitos saben en dónde me encuentro en el aeropuerto aifa aeropuerto internacional felipe ángeles voy a salir a mazatlán en una hora aproximadamente hora y media y bueno en un vídeo de tiktok vi que los baños de aquí del aeropuerto están de lujo vamos a ver si es verdad vamos a ver y e Gracias por ver el video.